Hola a todos, soy Don PJC y esto es Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain Y como veis la pañoleta en realidad no es roja, lo que pasa es que está empapada de sangre En fin, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues lo que vamos a hacer hoy... ¡Oh, casetes! Venga, ¿por qué no? No, 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 era broma, era bromita, era bromita Ya tuvimos bastantes casetes en los dos últimos episodios Que, vale, vale, muchas gracias compañero Que, si vemos la lista de misiones, tenemos aquí cosas que no me gustan Como por ejemplo, subsistencia C2W que fue la que hice Y otro más que respaldar y retroceder, que tampoco me gusta nada Por otra parte tenemos también esto y esto, que es muy complicado Este por ejemplo, no te pueden ver nunca Si te ven, se acaba la misión y este pues es muy difícil Así que, joder, no me mola nada estos dos niveles Y por ello he puesto lo de las cintas para pasar estos capítulos y nombrarlo Puesto que quiero ir capítulo 38, pues para que veáis que es este, ¿no? Más o menos Así que, no sé qué haré en el capítulo 39 y 40 Porque como veis, es algo así Supongo que haré en misiones secundarias Puesto que hay misiones secundarias interesantes O eso me ha parecido a mí Lo podemos ver por aquí Así que, fijaos, lo voy a buscar a los niños fugitivos 1 y 2 Así que, puede que sea un capítulo 1 y otro capítulo otra No lo sé, la verdad No sé muy bien cómo lo voy a hacer Pero de momento, quiero seguir el orden de los capítulos Al menos de momento Así pues, vamos a ello Lista de misiones principales Y vamos a lo que viene siendo la misión principal Extraordinario Así que, vamos a aceptarla Y vamos, vamos, vamos ¿A dónde aparecemos? La verdad es que no sé muy bien lo que hay que hacer A ver, recupera el rollo de película Con información clasificada Al usar una fotografía de una transmisión final De un informante Muchas jefes veo yo ahí, ¿no? Clasificada, información, fotografía Informante, madre mía En serio, récords Vale, y supongo que Supongo, sí, vamos a aceptarla ya Y supongo que el lado bueno sería este, ¿no? Puesto que tendríamos que ir para acá Digo yo Digo yo Así que, venga, vamos a dejar ahí Y vamos a ver a quién elegimos Estamos ahora mismo con Shadow Podríamos cambiar a Silver Pero, no sé Vamos a continuar con Shadow, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí Así pues, el traje Lo podríamos cambiar un poquito, ¿no? Ya que estamos un poco empapados en sangre Como veis tenemos una pañoleta Bastante, bastante guapa Me voy a poner ninguno A ver si aquí hay Un, un Un efecto en plan de limpieza No Se queda guardado De como lo he dejado O sea Vale Bueno, no es que se quede guardado Pero bueno Ya me entendéis Y si pongo esto Estará también sangrentado No Oh, y la pañoleta cambia Qué guapo, tío Vale Y si pongo esto Oh, vale Pues ya está limpia Madre mía ¿Cómo limpiarse? Pues así Cambiando de Vamos a poner verde oliva Que también mola bastante Fijaos Y como vamos a estar en el desierto Creo Pues joder Mola bastante, ¿no? Así que Sí, venga Vamos a dejarnos este Y vamos a comenzar la misión Así que venga Cuanto antes Episodio 38 Extraordinario Ese es Snake Vamos a ver de Cómo lo hacemos A ver si lo hacemos Extraordinariamente bien Recupera el ruido de película Bueno, lo que nos hemos enterado Al principio Sobre el plan de Skull Face Que bueno Ya sabemos más o menos De qué iba el plan Muy bien Muy bien Vale, pues Perfecto Bajemos pues Vamos Shadow ¿Dónde está? Aquí está Muy bien Muy bien Sí, señor Buen perro Buen perro Vale Vamos a ver La verdad es que mola, ¿eh? ¿Cuál mola más? Shadow O O el otro Que no me acuerdo ahora Cómo se llama ¿Cómo se llama el otro? Ah, no me acuerdo En serio No me acuerdo Silver Silver Ya me he acordado Bien Aquí tenemos nuestro helicóptero Y aquí tenemos Donde tenemos que ir O sea Estaba clarísimo, ¿no? Así que es para atrás Vale Vamos a ir para Y vamos a pillar El cochecito Leré Y vamos a ver Tenemos que ir para atrás Para luego ir para adelante ¿No? Vale Perfecto Vámonos 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 Madre mía Si es que es todo terreno El coche este No lo siente Fijaos Pasa por todos los sitios En fin Vámonos Que nos vamos Sí señor Sí señor Sí señor A dos ruedas También Madre mía Madre mía A dos ruedas Me vuelvo loco Vale Aquí tenemos ya enemigos Así que lo suyo sería Bajarse Chaval Yo flipo En serio Yo flipo Yo flipo Bueno vamos a hacer La misión esta ya De los juegos Salga Porque es que Madre Madre mía Joder Madre mía Madre mía Pero Pero madre mía En serio lo digo Justamente no llegó Toma Vale ya está Matando el tiempo Vale Estos tíos Pues se han quedado inconscientes Como ya veis No sé por qué lo recojo Al pringao este A ver Échalo ahí Perfecto Tú Pa' adentro En serio Es que soy maldita mente Afe Como veis Ya están los puntos Activados Puesto que Lo estaba haciendo bien Y tal Pero me han interrumpido 84 veces Y he decidido Pues nada Punto de control Y al carajo Porque así soy yo Así soy yo Pero bueno Vamos a ver cómo sale esto Y me da igual cómo salga Si sale bien bien Y si sale mal Pues no pasa nada Somos extraordinarios ¿No? Así que da igual A ver Tú compañero ¿Qué te cuentas? Joder No sé tío Mira a la cámara Joder En serio ¿Qué, qué, qué? Ah Es que son Son tímidos Yo lo digo Son tímidos Vale Vamos a ver Vamos a ir por la derecha Esta vez Puesto que antes Fui por la izquierda No me fue muy bien Así que Venga Vamos a ir por la derecha Bueno Tampoco me fue mal Lo digo Duérmete por favor Te vas a dormir Antes de llegar Y lo sabes Perfecto Alguien lo ha visto ¿No? Venga Venga Acércate Cojones Venga 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 Compañerito Que no me haya visto Nadie Vale Este tío Se va Se va a levantar Rápido Porque Está en su naturaleza Lo sé yo ya Y este tío No sé Lo rápido Que se va a levantar Pero más rápido Que el Que el que está Durmiendo Durmiendo ¿Cómo se dice? Dormiendo O durmiendo Hombre Se dice despierto ¿No? Lógicamente Vale Es un chiste Supuestamente Vale ¿El tío Ese ha visto algo? O me lo parece Uh Tenemos un arturdidor Que bueno He escuchado He escuchado Un motor He escuchado Un motor ¿Eh? Si He escuchado Un motor A ver A ver Hijo mío Perfecto Uno menos De lo que De quienes No nos tenemos Que preocupar Y Joder En serio Snake Estás un poco Torpe A ver El de allí No creo Que me vea Que me vea Tú ven Tú ven Tú ven 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 Estoy por ir Por ir yo A por él Pues nada Me ha visto Vale Le podría haber Le podría haber Preguntado algo Pero es que Están muy cerca Y no tengo Tampoco Mucha gana De que De que Me vean Así que Me lo llevo Ya ¿En serio Lo han visto? Cucu Me la jugó Bastante Me la jugó Bastante No jorobes Me cago Me cago En todo Me tenía Que ver Alguien Me tenía Que ver Alguien Me cago En todo Bueno Pues nada No sé Que me está Diciendo Porque no he Estado Leyendo Lo que me Ponía Abajo Me ha Me ha Dicho Que no sé Que revise Mi Hydroid Pero Por lo demás No me he Enterado De más Nada Chaval Vale Uno menos Aquí Hay algo Vale Un mortero Bueno Venga Porque no Me lo voy a llevar Vale Guay Y aquí Que es lo que hay Ah El aquilucho Que he matado Antes No Ah Ah No Es un ratón Voy a dormir Vale Me lo llevo Con círculo Perfecto Y Por aquí Más peña Vale Me voy a llevar También esto Así En plan Rapiñador Soy de los mejores Y Por aquí Hay más Guardia Que Hombre Por curiosidad Quiero saber Que tal Bueno Este está Este está Bastante bien Y el otro Queda con el otro Tío Pistolero Si es que no me molas Compañero Pero bueno Es una ¿Por qué no? Venga Más ratones por aquí Tío Más ratas Está guay Eso de que haya más animales Y demás Bien Ahora ¿Qué tenemos que hacer? A ver A ver A ver Bueno Tenemos que ir a este punto Supuestamente Punto que está aquí Que lo he quitado antes Claro que puede estar O arriba O abajo ¿No? ¿Por qué no? Ay Ese sí que he fallado Es que Ver la vueltecita que da Es complicada Pero bueno En fin A ver En serio Tengo Creo que tengo bastante Buena puntería La verdad Vale Pues vamos a ver Dónde está el rollo El rollo debería estar Por aquí Pero no lo veo A ver si así Tengo un poquito Más de visión Supuestamente El rollo Está por aquí Debería estar ¿Dónde cojones Está? Qué pesaditos Los animalitos Qué pesados Chaval Los animales Madre mía Tío No sé qué hacer En serio Lo digo No sé Qué cojones Hacer Ahora sí Es que ni idea Chaval Chaval Lo único que hay son Águilas de mierda Aunque bueno Ya he dejado Más poca Solo queda esa ¿No? Pum Como que No le he dado En serio Pum Ahora sí A ver Supuestamente Supuestamente Es que Esto es una mierda Tronco Lo único que veo Son armas Joder Y en los jarrones No va a estar ¿No? Porque como ¿Te imaginas? O sea Está en los jarrones Y vamos Me pegó Me pegó un tiro ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que nada Tío LOL En serio En serio Esta mierda Es Joder Chaval Me imaginaba Una cámara de fotos O algo Pero sí Bueno Es un casete ¿No? Así que Vale Pues ya lo hemos encontrado Señores Por fin Fijaos Se ha hecho de noche Y me he cargado Simplemente con las armas Estaba haciendo el tonto Disparando a no sé cuántas cosas Etcétera Bueno Me he cargado a otras águilas Prácticamente A la primera Eso está muy guay Porque me da una moral De puntería Que flipas Vale Conseguido Sal del ariano Me cago en Panini En Sumatra Y en todo Chaval Pero bueno ¿Qué misión más fácil? ¿No? Bueno La complejidad aquí La única complejidad aquí Lo que tiene Es que Que encontrar La cosa esa Porque es que encima Ningún guardia Te lo indica ¿No? Madre mía Flipante Con la misión Flipante O sea Para encontrar El botecito De los cojones ¿Eh? Y no he mirado Ningún vídeo Ni nada O sea Ha sido casualidad Toma Es que vaya tela Tronco Es que vaya tela Y no lo he visto antes Además Parecía como Además Cuando lo he visto No 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 he pensado Que era eso He pensado ¿Y este punto Que es? ¿Esto que es una gota de sangre O algo? Es que no sé Tío Pero bueno En fin Bueno y si pone ahora mismo Una tormenta de arena Que flipas ¿Eh? Madre mía Chaval Que tormentata Bueno Pues vamos a ver Que nos cuentan ¿No? Con esta información Que hemos conseguido Gracias Una de chaval Es que más mal No lo puedo hacer Tronco Normal El tiempo que he tardado No sé A ver Por ahí saldría el tiempo Si os fijáis Flipante Hombre Y tenemos discos Que bien Que bien Más Más casetes Discos No sé por qué he dicho discos Cacetes Bien Vale pues lo escucharemos Ya lo digo yo Que lo escucharemos Si no me voy a poner a ver A todos los hombres Que he pillado Porque he pillado a todos Menos a dos Que los he matado Pues nada Pues esta es la misión Vale sí Aquí nos van a contar La siguiente misión Así que Un escape Viene del equipo Del otro día Vale 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 Lo que tú digas Compañero Los equipos de prueba Vale Te mantendré informado Vale Interesante Vale Como veis Lo siento Por esta semana Porque va a ser Estos últimos vídeos Van a ser un poco caca El de extraordinario Ha sido bastante caca O sea Me imaginaba Un poquito más No sé De tensión Pero bueno Estos dos vídeos Pues supongo Que haré Misiones secundarias Principales Como las llamo yo Porque son Las secundarias Pero son muy importantes Y podrían estar Como principales E incluso Algunas veces Son más chulas Que las propias principales Pero bueno Por otra parte Pues nada Supongo que Dentro de tres capítulos Pues ya tendremos Otra misión De estas principales O sea Que hasta el capítulo Cuarenta y uno No habrá ninguna Creo yo Por otra parte Como ha durado muy poco Vamos a leer los Vamos a escuchar Los casetes Y así Madre mía Tres partes Y una parte Vale Así que Venga Vamos a escuchar La información Que hemos recogido ¿No? Ajá Vale El tercer chico The third boy Puede que el tercer chico Sea el de Venía de una persona Vale Entonces no es Está hablando De la De la persona Esa que volaba Y controlaba Al hombre de fuego No sé si os acordáis Creo 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 que no se refiere A él Creo que no se refiere a él Al hombre de fuego No sé si no se refiere a él Las personas No se refiere a él No se refiere a él Se refiere a él No se refiere a él Se refiere a él De la persona Esa rabia podría ser de Bolivín, supongo. ¿Lo veis? Vale, aquí no lo está confirmando. Ese hombre de fuego le dio la habilidad de acaño. Ostras, chaval. Haciendo hacer lo que queríamos. Lo mismo pasa cuando hemos extrañado a Emmerich. Cuando apareció en la casa de Devil's House en Centro de África, los espacios controlaron al hombre en el fuego, con los poderes de la tercera hija. Todo está claro hasta este punto. Pero incluso el informante no podía pinponir quién era el hoste en la caja dentro de la poder de Serrat. Vio que el antropista se convirtió activo. Luego, no solo el hombre en el fuego, pero el espacios también. Bueno, seguramente nadie de ellos podría haber sido el hoste. Así que... ¿Cuántos niños recuerdas de estar allí? ¿Cuántos niños con un deseo de la salvación? Y... Está hablando de Easy, ¿no? Creo yo. El rubio. Eli. Easy. ¿Por qué le digo Easy? Eli, joder. Easy. No. 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 también puede ser ¿Vale? Amigo Amigo Perhaps there were moments where even your thoughts affected him as well But without the boy's power, it was like the plug had been pulled from the socket Everything was powered by anger, malice, revenge This is how the end of the report sums things up Both the third boy and the man on fire were originally test subjects of paranormal research for military applications Like telekinetically controlling the leader of an enemy nation and making him launch a nuke Or stopping the heart of someone on the wrong side of the Berlin Wall Experimenting with latent human abilities They were used as tools of the Cold War The boy's only crime was being born with unique gifts But he was sacrificed on the altar of war His life reduced to slavery under other people's wills Turned into a living weapon with no will of his own And eventually the only emotion he could feel Must have been the desire to get revenge for the hand of the devil Claro, he's the only one that he knows Boss It's you that awaken the boys powers But there's more to it than that I guess the anger emanating from you Was something he could truly relate to Hmm Hmm, that's the last one Me ha dejado ahí un poco tocado, eh Nuestra rabia es parecida al del niño Hmm Bueno, por lo menos sabemos que es un niño y no una niña, ¿no? O cuando dice niño no tiene nada que ver con el género No lo sé En fin, vamos a ver estos últimos Las hamburguesas de Kazuhira Miller Que está bastante gracioso Y vamos a ver qué opina El... El... Qué opina este... Code Talker, ¿no? De la hamburguesa Que por cierto Lo que está haciendo Kazuhira Miller Es como una especie de McDonald's Jeje Para obviamente seguir ganando dinero Así que venga, vamos a verlo ¿Estás hungry? Old timer Old timer Old timer Y tanto, chaval No Usamos cordero Mmm Ojo sobre competencia Me está entrando hambre Jeje La verdad, además es la hora de merendar Son las siete Nada mal Pero Claro, por la carne, ¿no? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Es verdad que personas comieran eso? ¿Qué es lo que estás planeando? ¿Me usa? ¿Tu sabor? Pues sí ¿Una focus-a más un un? Bueno, en realidad Ya empecé Tengo un lugar Called Mega Hamburguesas de Mille ¿Estás mierda? Bueno, sinceramente Buenas noches No han sido genial No sepan Me gusta No hombre no, claro que no. No hombre no, claro que no. Y mientras mejor lo haga, más bueno estará supongo. No, ya se nota, ya se nota. No, ya se nota. Bueno, ahora no está contando un rollo que flipas. No, ya se nota. No, ya se nota. No. No, ya se nota. 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 Ahí está. Ya se nota. Ya se nota. Ya se nota. Ya se nota. No, ya se nota. No, ya se nota. No, ya se nota. No, ya se nota.